Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y la primera noticia trata acerca de que Unas fotos de Super Junior amenazan con ser reveladas Después de que se separe el grupo En los últimos años, varias de estas estrellas de SM Entertainment Han amenazado con revelar fotos desnudas de unos a otros Después de disolverse Hace unos días, en la cuenta de Twitter de Super Junior Dirigido por un fan de Twitter Contó una anécdota tonta con respecto al grupo Que es el propósito principal de la página de Twitter Informar a los aficionados viejas anécdotas, hechos y trivias El Twitter que era entonces Una captura de pantalla resubida En la popular comunidad de Corea del Sur En línea llamada Instis Cosechó miles de puntos de visitas Y una gran cantidad de comentarios El tweet dice Todos los miembros de Super Junior tienen muchas fotos desnudos El uno del otro guardadas En sus propias posesiones Y con estas fotos se dice que amenazaban mutuamente Exponerlas públicamente al grupo En caso de disolverse En respuesta a esto, muchos fans dejaron comentarios Histéricos con respecto a la anécdota Diciendo Estos chicos son demasiado divertidos Creo que este es su modo de advertencia entre sí Para no provocar una disolución Y como tanto Y quiero ver sus fotos desnudas Yo prefiero que se queden como un grupo A disolverse Entre otros comentarios Y admítelo Con esta noticia Seguramente te imaginaste A alguno de los miembros desnudo ¿Y a cuál de ellos te imaginaste desnudo? Y si lo hiciste dale like al video Y Susi sorprende a todos Con una coreografía de Ariana Grande La cantante compartió en su cuenta de Instagram Los videos donde baila la canción Into You de Ariana Grande Junto a la coreografía Hong Kong Pyo En los primeros videos Se puede ver a Susi con zapatillas Pero luego se ponen unos sensuales tacones Te dejo un fragmento de los videos a continuación Y te dejo los videos completos en la descripción Suga agradece a Hichul Por cuidar a BTS En la emisión del 14 de septiembre De Weekly Idol De NBC Everyone Es un episodio especial De lo mejor de lo mejor En conmemoración por la fiesta del Chusio Este presenta los mejores 7 bailes random Dentro de los cuales BTS ocupa el primer lugar Como resultado Hichul trata de darles una llamada Para felicitarlos La última vez después de que BTS Estuvo en el programa Suga me llamó primero Él dijo Ya que se encargó de nosotros también Todo salió muy divertido en la emisión Desafortunadamente A pesar de que intenta comunicarse con Suga Por teléfono Él no contesta Hichul comenta a toda prisa Vamos a actuar Como si esto nunca hubiera sucedido Mientras Defcon Los consuela diciendo Es difícil ponerse en contacto con ellos Ya que tienen promociones en el extranjero Después de no poder comunicarse con Suga Por teléfono Él es capaz de llamar con éxito A la líder de Girls' Generation Taehyung Y Taehyung Tiene una cita muy especial con sus fans Para el día festivo de Chusio Taehyung Miembro de Big Bang Le dio un último fanservice A tres afortunadas chicas En su ciudad natal Weejungbu Durante la emisión especial De esta cita al aire libre Que está transmitida en vivo El 14 de septiembre A las 7pm Taehyung disfrutó Un momento agradable Con sus fans Mientras hizo Sungkyong Un tipo de pastel de arroz coreano Con ellos Mientras hacían el pastel Taehyung Le pidió a los fans Que hablaran sobre algunas de las historias Que circulaban En Leeu Junbu Y un fan reveló Oí que una persona saltó de una ventana En autobús Cuando te reconocieron Durante tus años de estudiante Durante la cita Taehyung también trató de darles Una serenata Con el tema de Ice No Slips Y realizó varios juegos con ellos Incluyendo You Naughty Un juego de mesa tradicional coreano Charadas Y Pictionary ¿Y a ti te gustaría tener una cita Más o menos así Con Taehyung O con que otro idol Te gustaría tener una cita Y una celebridad se convierte En Harry Potter Este conocido mago De las películas de Warner Una comunidad de línea Compartió una fotografía De un conocido actor Convertido en Harry Potter Un fanático creó Esta imagen en Photoshop Con el cuerpo del conocido mago Pero con la cara del actor Park Bo-Goon Se sabe que el actor Es protagonista De un exitoso drama histórico De KBS Moonlight Drawn by Clones Con el personaje De un príncipe heredero Lee Jong Y Taehyung De 2PM Se nos va Como sabemos El 13 de septiembre A medianoche 2PM regresó con su álbum Gentleman's Game Y Taehyung Fue uno de los compositores De la canción Promise I'll Be Pero él No fue el único colaborador Con las canciones Pues los demás integrantes También participaron Wo-Jung Escribió y compuso Give You a Class Y Humming Changsung Escribió y compuso Make Love Y Can't Stop Healing Y escribió You Nest Taehyung También escribió la letra De Make Love Can't Stop Healing Y Perfume Pero lo que más llamó La atención Del lanzamiento del álbum Fueron las declaraciones De Taehyung Donde alegaba que este álbum Es el último álbum Después de ir a su servicio militar Esta es nuestra última promoción Antes de ir Al servicio militar Bueno eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Denle like Y si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Síganme en mi Facebook Y en mi Twitter Que estarán en la descripción Y compartan este video Con sus amigos ¡Añón! ¿Qué hace ese gato? ¿Qué hace ese gato?